Luego de obtener la caja de los precursores y de terminar con la vida del asesino Charles Dorian, Sheikormak se dirige a reportar que la misión que le encargaron hace dos décadas ha sido completada con éxito. Sobre la caja sabemos que los templarios la tuvieron en su posición hasta lo que llamamos el presente, pero ¿qué hay de Sheikormak? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo después de entregar la caja? Sé que muchos esperan que mencionar, ¿no? Algo así como que un día fue a buscar a Sheik para matarlo, pero esto no tendría sentido. Verán, cuando Sheik mató a Charles no dejó ninguna evidencia de que fuera él, ni mucho menos hubo un testigo a los ojos de los asesinos francés. Charles fue asesinado por un sujeto misterioso, es decir, el trabajo de Sheik fue muy limpio, sin testigos ni pruebas, y tampoco existe constancia de que él estuviera por ahí, pues se coló a la fiesta y nunca firmó ningún papel que llevara su nombre. El único que sabía que Sheik estuvo ahí era Franklin y tampoco hay una razón para que los asesinos lo vincularan con Sheik. Él no era un templario ni tampoco estaba asociado a ellos. Además, si hubieran sabido que Sheik mató a Charles, Belek le hubiese contado a Arnaud que su padre murió por la hoja de un templario. Y tampoco creo que Belek tenga un motivo para guardarse esa información. Digo, si le contó toda la verdad sobre su padre, ¿por qué no contarle quién lo mató? Habiendo dicho esto, empezaré a decir cosas que pudo haber hecho después de entregar la caja. Lo primero sería darnos cuenta del verdadero significado que tienen las palabras de Charles. En el doblaje del castellano, Charles le dice a Sheik, Mientras que en su versión original dice, A lo que Charles quiso expresar en ese diálogo fue... Refiriéndose que aunque acabara con él, cuando volviera a América, Connor detendría sus planes. La razón por la que menciono este dato es simple. Si tomamos lo que Charles dijo de manera literal, podríamos decir que Connor tenía una avanzada edad. Si nos vamos a las fechas, podremos ver que Connor ni siquiera había pasado los 21 años. Y tampoco había matado a Haytham. Tampoco creo que las palabras de Sheik haya que tomárselas a lo literal. Pues, a mi parecer esto simplemente es el típico discurso de los templarios que le dan a los vecinos de, Con que nos derrotes hoy, el día de mañana volveremos más fuerte. Esto nos da la idea del próximo destino de Sheik. Que lo lógico sería pensar que volvió a la colonia americana para entregarle la caja personalmente a Haytham. Es probable que Haytham le encomendara ir a la orden templaria de Gran Bretaña. Para que le asignaran el título de maestro templario. Y con esto llevando una carta de recomendación del mismísimo Haytham. Esto gracias a su gran labor con la hermandad templaria. Sheik emprendería el viaje a Gran Bretaña. Junto con la caja. Recordemos que no la tenía Haytham. Y si llegaba a quedarse con ella. Más temprano que tarde. Connor la encontraría. Y volvería a quedar en manos de asesinos. Cosa que sabemos de antemano que esto no pasó. Posteriormente. Sheik se habría instalado en Londres. Y empezaría a actuar desde el viejo continente. Personalmente me gusta creer que se quedó en Gran Bretaña. Puesto que ya había un gran maestro templario. Encargándose de una operación. Y la otra razón sería Connor. Me niego a pensar que Sheik y Connor. Estuvieran en el mismo país. En la misma ciudad. Siendo enemigos mutuos. Y no se hayan topado ni una sola vez. O al menos. No durante los eventos del Assassin's Creed 3. Puede que Sheik haya ido a visitar la tumba de Haytham. Y ya que estaba por ahí. Se pasó a visitar por su antiva casa. Que también era donde se hospedaba Haytham. Al entrar. Se haya topado con Connor. Quien estaría buscando cosas sobre su padre. Para saber más sobre él. Y estaría leyendo su diario. Puede que no se reconocieran en el momento. Pero mientras más hablaban. Poco a poco se iban dando cuenta. Quien era el otro. Ninguno de los dos tiene un motivo. Para matar al otro. Ninguno de los dos. Va por la vida matando templarios. O asesinos. Solo porque si. Antes de pertenecer a una hermandad. Son personas. Personas que no se tienen rencor. En lo absoluto. Porque no se conocen. Tras un breve cruce de palabras. Connor le diría que no tiene motivos. Para atacarlo. Que lo dejará ir. Así como él dejó ir. A su maestro. En aquella ocasión. En el Atlántico. Perdonándole la vida. Al escuchar estas palabras. Shay se retiraría del lugar. Se retiraría viendo. Aquel muchacho. Que tras decir esas palabras. Se daría cuenta. Que es una persona de honor. Que hizo lo que hizo. Porque creyó que era lo correcto. Tal. Como él mismo lo hizo. Hace un par de décadas. Tras su vuelta a América. Shay Cormack. No regresaría solo. Regresaría con una familia. La familia Cormack. Pero. Tal y como le dijo a The Wallen. En aquella ocasión. Los traidores. Van al infierno. Y tal vez. Solo tal vez. Su muerte. Haya sido tan trágica. Como su destino. Recordemos que Shay pasó. Años buscando la caja. Y amigos. No hizo precisamente. Por lo que era inevitable. De que. De que alguien acabara con Shay. De la misma forma. Que él acabó. Con tanta gente. Personalmente. Me gusta creer. Que Shay Cormack. Tomó un camino. Como lo hizo. François de la Serre. Un templario. Que buscaría la paz. Con los asesinos coloniales. Para que no hubieran. Más guerras. Y que ningún otro inocente. Resultara herido. Y como ya dije. En el anterior video. De Arnaud. Sea cual sea el camino. Que haya tomado. No hay que. Nunca. Hay que descartar la idea. De que. Tuvo que haber formado una familia. O al menos. Haber tenido un hijo. Es el antepasado de alguien. Y para que el Animus. Reviviera sus memorias. Este tuvo que haber dejado un linaje.